Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran el cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida a manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que a ella salen ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy los textos que nos ofrece la liturgia, que nos propone, son textos que interpelan de una manera fuerte. La lectura de la carta de Santiago que hacíamos proporciona más un texto del Antiguo Testamento, de los antiguos profetas, que llamaban la atención también a aquellos que estaban llenos de riquezas y que no eran capaces de estar atentos a las necesidades de los demás. Sin duda que a veces uno puede tener la tentación de sentirse que eso no le toca, porque quizás no tiene tanto, porque quizás no se siente identificado. Pero la realidad es que todos, de alguna manera, en nuestra vida, tenemos aquello que se vuelve para nosotros una riqueza. Puede ser cuestiones materiales, cosas materiales, pero pueden ser también nuestra propia formación, la enseñanza que hemos recibido, pueden ser nuestros vínculos, pueden ser nuestros afectos. Y, en definitiva, se nos invita también a que estemos atentos siempre a aquello que, bueno, de alguna manera es lo que nos hace quizás podernos engreír o creernos que somos más que los demás y mirar a nuestros hermanos por encima del hombro. Estar entonces atentos a ser libres, fundamentalmente también, frente a las cosas materiales que sabemos, Jesús nos advierte de muchas maneras en el Evangelio, que nos quitan libertad, que no nos permiten caminar con libertad hacia Dios, que no nos permiten sentirnos, en definitiva, en las manos de Dios. Y el texto del Evangelio que escuchábamos es un texto también duro, que, bueno, obviamente no tenemos que tomar al pie de la letra, ¿verdad? No es cuestión de andarse mutilando en la vida, pero sí estar atentos a aquello que, bueno, que en definitiva atrae nuestra atención. Creo que lo importante es, fundamentalmente, estar atentos a aquellas cosas que, de alguna manera, captan de un modo especial nuestra atención y que, bueno, nos pueden ir llevando también por el camino errado, por el camino del pecado. Tenemos que estar atentos a aquellas cosas que nos entran también por los ojos y que en un mundo en que está, sin duda, tan bombardeado imágenes, y a veces imágenes que nos seducen, que intentan atraernos, que intentan convencernos también de que somos más, en la medida que tenemos más, que ponen a nuestro alcance una cantidad de cosas que, bueno, que en definitiva no nos ayudan. Bueno, creo que es importante que podamos estar, entonces, atentos a, bueno, a cuidar aquellas cosas que sentimos que, de una manera o de otra, nos van alejando de ese camino de santidad al que el Señor nos invita. Y nos invita también el texto a que seamos sal de la tierra, a que estemos atentos siempre a, bueno, a dar sabor, a dar, en el fondo, de alguna manera, vida a todas aquellas cosas a las que el Señor nos invita o en las que nos invita a estar atentos y el camino por el cual nos invita a transitar. Somos sal, estamos llamados a dar también sabor a la vida de otros, estamos llamados, en definitiva, a animar a otros a que encuentren a Jesús. Y a veces sentimos que nuestra vida se va como de poco a poco, va perdiendo fuerza, que nuestra vida de fe va perdiendo ese tono que debería de tener. Y por eso es la invitación a estar atentos también, ¿verdad? No dejar que vayamos poco a poco perdiendo ese celo apostólico, ese deseo de comunicar a Jesús, ese deseo de comunicar lo que Jesús significa en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos entonces estar atentos siempre a mantener vivo esa comunión con el Señor, esa amistad con Él, y que podamos entonces también comunicarla a todas aquellas personas que Dios va poniendo a nuestro alrededor. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.